Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una plática más de Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda, en donde pues los invitamos a conocer sobre diferentes temas relacionados con la Arqueología de México, y con algunos temas muy específicos como el día de hoy, donde hablaremos sobre la las tumbas en el estado de Oaxaca, que es una de las más grandes representaciones culturales que tenemos de este estado de la república, que es bastante peculiar, y ahí iremos platicando al respecto. El día de hoy les agradecemos mucho que se hayan inscrito, que hayan venido a esta charla de acceso gratis, donde lo que intentamos es presentarles a todos ustedes temas amplios que los atraigan a otras actividades que desarrollamos en Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo, y de las cuales les iremos platicando un poco más tarde. En la parte de la producción está nuestra directora general y productora Mariana, que estará controlando todo lo relacionado con esta charla para poderla llevar a buen cabo. Yo de mi parte me presento, soy Miguel Baez, soy arqueólogo, y me dedico a estudiar diferentes culturas de nuestro país, particularmente me he centrado en las culturas del centro de México, pero he sido profesor universitario durante varios años y he procedido platicar sobre diversos temas como los que vamos a platicar el día de hoy relacionado con las tumbas de Oaxaca, de manera pues bastante específica, ya que me tocaba en muchos casos pues platicar con estudiantes de la carrera de arqueología y llevarlos a conocer un poco más este interesante mundo de la arqueología funeraria, que es una de las en las que nosotros los conocemos, a estas manifestaciones de las que vamos a hablar el día de hoy, particularmente las tumbas, que son elementos pues muy particulares y que tienen un significado muy particular dentro de nuestro país, y obviamente en todas las partes del mundo, puesto que no es un fenómeno único de México. Sin embargo, de lo que vamos a hablar el día de hoy en particular, pues sí son manifestaciones muy específicas de una parte de la gran cultura mexicana, recuerden que México es una, como siempre decimos, México es una superpotencia en arqueología, somos uno de los países con mayor cantidad de sitios patrimoniales, museos, y detección de sitios arqueológicos en todo el mundo, digamos, en esos sentidos los grandes países en el mundo serían China, Egipto, Turquía, Grecia, sin embargo, México tiene un lugar muy especial, puesto que tenemos más de treinta mil sitios arqueológicos identificados por el Instituto Nacional de Antropología de Historia, y los expertos que se dedican a esto, pues nos platican que deben ser muchísimos más los sitios que existen en nuestro país, por lo que seguramente dentro de los años venideros conoceremos y sabremos de muchos casos más de la aparición de sitios arqueológicos, que es algo pues bastante común. Les decimos aparición, aunque bueno, pues todos sabemos que los sitios usualmente llevan más de quinientos años guardados en la selva, guardados por la vegetación, hasta que llegamos nosotros los arqueólogos, que somos muy curiosos, y nos ponemos a desmontar los cerritos, nos ponemos a desmontar las estructuras, y ahí es donde pues podemos empezar a investigar y empezar a estudiar. Así que bueno, a través de esta historia nos llevaremos a conocer un poco sobre la arqueología del estado de Oaxaca, y particularmente la forma en la que es entendida la muerte, y la forma en la que la gente dejaba a sus muertos en esta región de nuestro país. Como siempre, les haremos pasar una proyección, una presentación que tenemos lista para todos ustedes, pero recuerden ustedes que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, pues pueden escribirnosla en la sección del chat, que es la forma más práctica que tenemos de entendernos y de platicar en estas charlas, y nosotros, ya sea que la cachemos al momento, o no podamos, por el formato en el que nosotros estamos viendo, y la pantalla que estamos viendo, pues trataremos de darle lectura hacia el final de la sesión a todas sus preguntas y comentarios. Así que bueno, pues no nos queda más que darles nuevamente la bienvenida, y pedirles que nos acompañen a descubrir tumbas en la arqueología funeraria de Oaxaca, que es como les digo, pues uno de los lugares más especiales de nuestro país. Estudiar esto, si uno fuese arqueólogo y fueras chavo y te interesara la arqueología funeraria, pues uno de los lugares en donde en nuestro país te diríamos, tienes que ir forzosamente, es a trabajar a Oaxaca. ¿Por qué? Porque en Oaxaca vemos una serie de fenómenos que no vemos en otras partes de nuestro Gran México, y que son, insisto, muy espectaculares, y hoy trataremos de presentarles una breve descripción de todo este acervo arqueológico. El día de hoy, lo que intentaremos ver es dos secciones, dos partes de nuestra charla, una se reversará alrededor de la muerte en Oaxaca, y particularmente a qué nos referimos cuando estamos hablando de una tumba oaxaqueña, o de una tumba en el estado de Oaxaca, pero también cómo es que nosotros nos acercamos un poquito a la arqueología funeraria, y por qué también es importante el caso de las tumbas de Oaxaca, porque van a presentar diversas formas de arqueología mortuoria, que a nosotros nos sirven muchísimo cuando estudiamos en otras partes de México, y pues digamos que uno de los sitios con mayores complejidades es el del estado de Oaxaca. Y en una segunda parte abordaremos los temas relacionados con algunos casos muy específicos de las tumbas zapotecas y mixtecas, que han sido encontradas por arqueólogos, en algunos casos no las encuentran los arqueólogos, ya verán, hay un caso muy especial, pero cómo es que nosotros encontramos estas tumbas de dos de las grandes culturas oaxaqueñas, no las únicas, hay varias otras culturas muy importantes en el estado de Oaxaca, pero en este caso los zapotecos y los los mixtecos de alguna manera, vamos a decir, primos hermanos en cierto sentido, y entonces tienen una serie de parecidos y de cercanías que son muy interesantes y que vale la pena ir platicando. Así que bueno, pues bienvenidos y platicaremos entonces ahorita sobre la muerte en Oaxaca, o de alguna manera un poquito un resumen relacionado con cómo es que nosotros nos acercamos a estos hallazgos arqueológicos y cómo los vamos entendiendo, cómo los vamos procesando los arqueólogos, y en muchos casos hoy en día, cómo además necesitamos acercarnos a estos fenómenos de la mano de otros especialistas, unos primos, vamos a decir, segundos de nosotros, que son los llamados antropólogos físicos. Ustedes estarán acostumbrados a ver que los arqueólogos trabajamos con entierros, es decir, con personas que fallecieron en la antigüedad, sin embargo, hoy en día ya es muy extraño que nosotros asumamos directamente la investigación sobre arrestos humanos, porque trabajamos muy de la mano con otro grupo de investigadores llamados antropólogos físicos, que están totalmente especializados en el estudio del cuerpo humano, y de una enorme cantidad de procesos. Son, vamos a decir, de nuestro gremio una especie de médicos, es decir, gente que está mucho más versada en temas que tienen que ver con salud, con los huesos, evidentemente, la historia, análisis de los huesos, y toda una serie de técnicas que nosotros podemos utilizar para estudiar un resto humano. Cuando los arqueólogos encontramos restos humanos, en lo general, hacemos mucha pachanga, porque es una, son hallazgos muy importantes, porque en los huesos de las personas, nosotros podemos hacer toda una serie de estudios muy importantes, que pueden referir, por ejemplo, a la dieta de las personas, o a su proveniencia, o en algunos casos, también ahora estamos haciendo estudios de ADN sobre estos esqueletos. La ventaja que podemos tener en el estado de Oaxaca es que la conservación de los restos arqueológicos humanos, pues es bastante buena en comparación con otras regiones de nuestro país, por ejemplo, los que nos han seguido, me han oído platicar varias veces de que, pues muchas veces los entierros en el área maya debieron ser muy ricos, pero nosotros estamos acostumbrados a no poderlos ver con gran claridad, porque el suelo de la península Yucatán tiene tendencia a comerse muy rápidamente los huesos, a disgregarlos muy rápidamente, y entonces, pues, pierden una enorme cantidad de propiedades que son muy importantes para que nosotros las estudiamos. Pero el caso de Oaxaca es bastante, bastante diferente. Cuando nosotros hablamos de entierros, básicamente los arqueólogos nos estamos refiriendo al hallazgo de restos humanos. Esto, lamentablemente, en la actual situación de nuestro país, en la actual situación en la que nos encontramos dentro de nuestro país, pues es bastante común encontrar fosas con cuerpos humanos. ¿Cómo saber o cómo entender que estos restos humanos pertenecen a una persona que vivió en la época prehispánica o pertenecen a la época moderna? Bueno, pues, como ustedes lo ven en esta imagen, tiene que ver muchísimo más con el contexto. Es decir, por ejemplo, en este caso estamos viendo el entierro de una persona que tiene diversas ollitas al lado, por lo tanto, nosotros, pues, tendríamos que proceder con la idea de que se trata de un entierro prehispánico. Sin embargo, no todos son esos casos y hoy en día, lamentablemente, pues, uno de los más grandes áreas de desarrollo y una de las más grandes áreas de laborales, desafortunadamente, pues, es la antropología forense, es decir, la identificación de restos humanos de personas que no, que, pues, aparecen con bastante frecuencia dentro del territorio nacional, y entonces, pues, hay que hacer toda una serie de técnicas también parecidas a las que hacen los antropólogos físicos para poder hacer una identificación. Sin embargo, la, lo que nosotros entendemos básicamente cuando estamos dentro de un sitio arqueológico y estamos trabajándolo, pues, usualmente lo que nosotros nos encontramos son este tipo de hallazgos, y lo que nosotros hacemos vulgarmente es, pues, registrar los detalles, por ejemplo, sobre qué estaba depositado el cuerpo humano, cuál es su posición, cuáles son los hallazgos que hay al lado, es decir, lo que nosotros llamamos vulgarmente el contexto, para podernos explicar qué hacen esas hollitas, por qué, en qué condiciones pudo haber muerto esta persona, quién era, y toda una serie de preguntas que son muy importantes. Esta, digamos, la misma metodología sucede en todo el país, no específicamente para el área de Oaxaca, pero es importante porque nosotros, en el caso del estado de Oaxaca, vamos a encontrar una serie de manifestaciones que son bastante diferentes a las cuales ahorita iremos. No siempre encontramos los huesos y los restos humanos en esta, ahorita voy a explicárselos con más calma, pero digamos en esta forma, si ustedes ven la imagen que yo les estoy mostrando, pues, claramente hay una persona depositada de lado, se pueden ver y distinguir sus costillas de sus, los huesos de las extremidades, es decir, esta persona estaba de manera lateral, es decir, como nosotros decimos vulgarmente, acostada de ladito, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en Oaxaca no siempre encontramos a todos los entierros prehispánicos de la misma forma. A veces encontramos un tiradero muy parecido a lo que ustedes ven en esta imagen, que es pues un osario, o nosotros le podríamos decir un osario, es decir, una acumulación de huesos. Pero esto quiere decir que hay una serie de respuestas culturales detrás, es decir, estos huesos fueron tomados de algún sitio y vueltos a colocar en otro espacio, y esto tiene una manera muy especial y muy particular de conocerse a la que ahorita les voy a enseñar con bastante más calma. Pero entonces, la variedad dentro del registro y el contexto arqueológico, pues es bastante amplia, e insisto, en el caso de los restos mortuorios de Oaxaca, pues es todavía un poquito más compleja, porque los amigos oaxaqueños del pasado tenían una forma muy particular de tratar con todo su legado, con toda la forma de comprender la muerte, pero sobre todo el espacio en el que se va a dejar un el cuerpo de una persona que ha fallecido. Aquí es básicamente la gran diferencia de esto que yo les había mostrado, voy a regresar un segundito, de un esqueleto que se encuentra todavía, digamos, en forma anatómica, a conjuntos de huesos. Y eso nosotros lo llamamos o lo entendemos los arqueólogos y los antropólogos físicos como entierros primarios y entierros secundarios. Y básicamente, el entierro primario es como cuando a nosotros vamos a dejar algún ser querido al panteón, es decir, nuestro ser querido quiso ser sepultado, y entonces pues nosotros lo colocamos dentro de un ataúd y lo bajamos a un agujero donde estará él descansando hasta, bueno, de acuerdo a sus creencias, evidentemente, pues, el momento en el que su alma regresará a este plano en una serie de connotaciones religiosas. Sin embargo, por eso se dejan los, digamos, los cuerpos, además, en una, si ustedes se dan cuenta, nosotros, pues, podríamos hoy en la modernidad decir, vamos a dejarlos en tierros sentaditos porque ocupan menos espacio o cosas por el estilo, sin embargo, los dejamos totalmente extendidos. Y si nosotros encontrásemos ese cementerio dentro de 200 años, por ejemplo, pues encontraríamos los restos de nuestro pariente en la misma posición en la que los dejamos, es decir, el entierro no fue perturbado, conserva sus relaciones anatómicas, no tiene algún otro tipo de tratamientos y usualmente son individuales, es decir, una persona en un espacio, básicamente. Sin embargo, hay otro tipo de entierros que nosotros encontramos donde, pues, es decir, para nosotros es muy chistoso porque cuando uno está excavando, pues, tú ves huesos y tierra, y entonces, pues, te pones a quitar tierra, y entonces tú dices, ah, pues, ya encontré un húmero, ¿no? Y sigues excavando y dices, ah, ya me encontré otro húmero, ¿no? Entonces, pues, debe ser el derecho y el izquierdo, aquí hay una persona, y sigues excavando y dices, ah, caray, ya salió un tercer húmero, o sea que el que enterramos tiene tres brazos, o aquí hay dos personas, y entonces podemos encontrar manifestaciones que son más complejas, y nosotros las llamamos entierro secundario, y esto es, por ejemplo, los huesos aislados que no mantienen sus relaciones anatómicas, es decir, puedes encontrarte el cráneo de una persona sobre los huesos de los pies, por poner un ejemplo. A veces se pueden encontrar algunos detalles de tratamiento, como puede ser pintura, o huelles de deporte, o algunos otros elementos que son, digamos, comunes dentro de las formas en las que se trataba con los muertos en el pasado. Y además, usualmente encontramos varios individuos, es decir, se juntan dos o tres personas, se juntan los huesos de dos o tres personas, se quitan, se mueven, y se colocan en otro lado. Y esto es algo muy, muy común que nosotros encontramos en el estado de Oaxaca. ¿Por qué? Ahora veremos, pero las tumbas en general servían a lo largo de varios siglos o durante mucho tiempo. Entonces, cada que había un muerto importante, pues el muerto se colocaba dentro de la zona central, vamos a decir, lo que entenderíamos como el rectángulo de la tumba, y ahí se coloca el muerto fresco, es decir, la persona que acaba de fallecer. Solo que las personas, los deudos, antes de dejar a su muerto, se meten a la tumba, la limpian, recogen los huesos de las personas anteriores, que pueden ser sus padres, sus abuelos, o mucho más atrás, porque de eso se trata de que estén ahí muertos que son muy importantes para la sociedad o para la familia. Recoges estos huesos y los zapotecos primeramente y después los mixtecos en el estado de Oaxaca construyeron dentro de las tumbas algo muy parecido a algo que nosotros manejamos hoy en día, que son los nichos, es decir, espacios adosados a las tumbas para poder colocar los restos de los huesos, es decir, estos huesos viejos, pues son muy importantes, no se tiran, no se no se botan afuera de la tumba, sino se mantienen dentro, pero se le da primicia, vamos a decir, a la persona que acaba de fallecer. Y entonces nosotros vamos a ver un arreglo muy espectacular y ahorita van a ver ese ejemplo. La otra temática muy interesante de los entierros en el estado de Oaxaca, particularmente en buena parte del estado de Oaxaca, es donde suceden. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la tumba del rey Pacal, por ejemplo, en Palenque, del área maya, pues ellos le construyeron propiamente todo un edificio, el templo de las inscripciones alrededor del sarcófago, es decir, primero metieron el sarcófago, primero metieron al muerto y después terminaron de construir el edificio exterior. Es un poco nuestro ejemplo de cómo funcionaban las pirámides de Egipto, que son templos funerarios, es decir, edificios donde se dejaba a un rey, a su descanso eterno. Sin embargo, esto es muy interesante, porque en el caso de Oaxaca nosotros vamos a ver que hay una tendencia muy específica a realizar las tumbas o construir tumbas dentro de los patios de las casas. Cuando ustedes excavan, por ejemplo, en Teotihuacán, que es uno de los lugares donde más hemos trabajado, yo he tenido la fortuna de trabajar ahí algunos años, cuando uno excava en Teotihuacán una casa normal, es decir, vamos a decir vulgarmente un departamento, pues es muy común encontrar en el piso del departamento una fosa, es decir, un hoyo cubierto por tierra donde le falta el piso, por decirlo vulgarmente, y entonces pues tú retiras ese escombro y usualmente te encuentras con entierros. ¿Qué sucede o cuál es la idea? Pues que los teotihuacanos enterraban a las personas abajo de su casa, es decir, ellos sería el equivalente a que tú pusieras a tu abuelito en la sala de la televisión y después pongas los muebles, es decir, tú siempre tienes a tu muerto dentro de la casa, y esto pues es bastante significativo o bastante bastante importante, los muertos están dentro de la casa, eso sucede mucho en Teotihuacán, en el centro de México, en el área tolteca, en las culturas nahuas, en Veracruz, diversas regiones, pero el caso de Oaxaca es todavía más interesante, porque Oaxaca tiene una tendencia muy particular a que los muertos, ya sean entierros sencillos, pozas o grandes tumbas, se encuentran en los patios de las casas, es decir, en pequeñas plazas que están adosadas a las casas, ustedes aquí pueden ver, hay una estructura del lado izquierdo, y aquí ustedes ven a este chico de gorra que está entrando a una tumba, y la tumba está adentro del patio, es decir, esto que ustedes ven aquí el piso, es un patio interno de una casa, y aquí es donde se encuentran los restos mortorios, entonces cuando uno es arqueólogo y quiere estudiar muertos en Oaxaca, pues uno no excava las casas, uno excava los patios de las casas, porque ahí es donde se dejaban los muertos. Esta es una tendencia muy especial y muy particular que nosotros no vamos a encontrar en otras regiones de Mesoamérica, hay lugares donde sí se dejaban algunos casos especiales, donde se enterró en los patios a las personas muertas, familiares muertos, pero nunca con tanta fastosidad, piensen ustedes que esto por donde este chico va entrando, es apenas la entrada, y aquí abajo hay, digamos, una serie de cuartitos donde están los muertos, donde descansan los muertos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque en Oaxaca es muy importante una idea, bueno, en todas las culturas del mundo, pero nosotros la vemos con particular fuerza en Oaxaca, es un concepto muy interesante llamado el culto a los ancestros, es decir, tú dejas a las personas importantes de tu familia abajo de la casa, y es una manera de establecer la propiedad de la casa, establecer la propiedad del territorio, la propiedad del terreno, o si es una persona muy muy importante, pues, digamos, su pertenencia a esa región, es decir, sirve para poder hacer ciertos reclamos, por ejemplo, reclamos que tengan que ver sobre territorio, legalidad, herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy muy interesante el caso de todas estas tumbas, y que se encuentren alrededor de los patios. Es, insisto, cuando uno trabaja en diferentes regiones de Mesoamérica, pues hay que estudiar muchas horas previas para poder entender dónde vas a encontrar ciertas cosas. Por ejemplo, vas a excavar, e insisto, en las casas en Oaxaca, lo que uno va a encontrar son restos domésticos, cosas que se utilizaron en la casa, pero no vas a encontrar los muertos. Y en el centro de México es muy común encontrar limpias las casas, y abajo del piso algún muerto, o varios muertos, o diferentes niveles, con decesos importantes dentro de esas unidades familiares. Son formas en las que nosotros tratamos y lidiamos con nuestros muertos. Recuerden que todos estos son familiares, son los deudos, dejaron deudos, es decir, son personas por las que eran importantes, y no solamente es importante para dejarles un espacio arquitectónico específico, sino porque evidentemente su familia estaba cuidando de estos espacios y asociando directamente la pertenencia del espacio con los muertos. El otro detalle por el que las tumbas en Oaxaca van a ser muy famosas y muy reconocidas, ya vieron ustedes particularmente en esta foto, hay que bajar del patio, hay que descender a algunos pasos, y entrar por puertas como estas, que usualmente, como ustedes pueden ver en este caso, tienen decoraciones en las jambas, que son estas grandes piedras que son los laterales, como si fuera el marco de la puerta, que están decoradas las jambas, y el dintel que es el travesaño superior. Recuerden que esto es un hoyo sobre la tierra, y por lo tanto, lo que se necesita para poder construir es piedra de buena manufactura, es decir, de buena calidad, y obviamente, pues, una idea muy básica de cómo poder construir uno de estos pequeños cuartitos en el piso para poder dejar algún entierro. También es muy interesante, las entradas no son particularmente grandes, para uno entrar tiene que entrar básicamente de rodillas, agachado, es decir, son espacios diseñados específicamente para que las personas no estén de pie, y eso es bastante interesante, porque uno esperaría, por ejemplo, cuando entra una tumba en Egipto, por ejemplo, se da cuenta que, pues, hay una fastosidad increíble, pareciera que el espacio te está invitando a entrar, son amplios, hay pasillos, hay doble techo, en algunos casos, grandes cámaras, antecámaras, pues aquí adentro también hay cámaras y antecámaras, pero todo tiene una altura, digamos, de, pues, unos 60, 80 centímetros, es decir, uno básicamente para poder estar ahí adentro tendría que estar sentado. Ahorita van a ver una imagen de unos arqueólogos trabajando adentro, y les va a quedar, digamos, claro. Y entonces, estos elementos de las, digamos, de las tumbas son usualmente los que están decorados, muchas veces en el interior también encontramos decoración, pero esto, digamos, es el sueño de todos los que trabajan en Oaxaca, este tipo de detalles, porque encontrar este tipo de piedras bien cortaditas, con diseños, pues, te está hablando de que ya encontraste la puerta de una tumba, y pues, a ver, tú a saber lo que te vas a encontrar dentro. Usualmente, estos son elementos que antes, antes de 1972, y la ley de monumentos prehispánicos, pues, antes, por ejemplo, se decidía tomar las jambas y los denteles y llevártelas al museo. Hoy en día se tratan de integrar al sitio arqueológico, y entonces procuramos no moverlas, pero entonces también no podemos entrar a las tumbas. Usualmente lo que nosotros hacemos cuando vamos a las tumbas es solamente verlas desde alguna puerta exterior, porque no hay un acceso específico para que nosotros podamos entrar, y estas piedras muchas veces también tienen pintura, y entonces, pues, no podemos entrar, porque como es espacio tan reducido, mucha gente, pues, lo primero que va a hacer es poner la manota sobre las jambas, sobre los denteles, para poderse apoyar, y entonces perdemos pintura, perdemos otras cosas. Entonces, usualmente, por eso ustedes van a ver que la gran mayoría de las tumbas en Oaxaca tienen su acceso cerrado. Hay algunos otros motivos, por ejemplo, las que tienen pintura moral, pues, es bastante, se entiende bastante, porque la pintura casi, casi se cae con la respiración, entonces, pues, hay que ser bastante, bastante cuidadoso. Este es, por ejemplo, el interior de una tumba en Sachila, ya iremos, ahorita les voy a platicar de ella, pero esto es lo que yo quería que ustedes me entendieran. Aquí está, digamos, el cajón donde va el muerto, en este espacio cuadrado en el piso va el muerto, y una de las grandes aportaciones de las culturas oaxaqueñas en la arqueología funeraria es la construcción de los nichos. Estos literalmente, no hay que explicar mucho, estos huecos o que parecen ventanas en las paredes, están hechas para, por ejemplo, uno abre la tumba y entonces pues encuentra al bisabuelito que lo dejaron ahí hace 70 u 80 años enterrado, y ahora hay que enterrar al papá. Entonces, recoges al bisabuelito, recoges todo lo que le dejaron, sus hoyitas, sus, todos los detalles, recoges los huesos y los colocas en el nicho, limpias el piso de la tumba, y entonces ahora sí, colocas, digamos, el nuevo ajuar funerario de el muerto, en este caso el papá o quien sea. Y entonces, tú lo que generas son, pues, básicamente criptas familiares. Tú entras y pues el que le sabe, digamos, el que se encarga de esto, pues te puede, digamos, decir, aquí en el piso está tu, tu papá, pero aquí en los nichos está tu abuelito, tu bisabuelito, tu tatarabuelo, el hermano de tu tatarabuelo, y todos los personajes importantísimos de tu familia. Así funciona, y así más o menos se entiende. Y entonces nosotros es muy común que en las tumbas oaxaqueñas encontremos conjuntos, digamos, aislados de huesos, y esto quiere decir que el que entró limpió, y seguramente por algún tipo de creencia religiosa, pues, estaba prohibido sacar los huesos e irlos a echar a otro, a otro agujero, y por lo tanto, ahí se quedan. Y esta es una de las grandes, grandes aportaciones o novedades que nosotros vamos a ver. Esto sí, prácticamente ustedes no lo van a ver en ningún otro lado de la arqueología mexicana que no sea Oaxaca. Por ahí hay algún caso especial, pero no es normal. Esto es, digamos, típica y netamente oaxaqueña. Y el uso, obviamente, es igual que nosotros en una cripta, el muerto fresco, por decirlo vulgarmente, pues, va sobre el piso, con toda una serie de detalles que se van a dejar ahí. Es decir, cuando tú quieras, vas a tener que entrar directamente a la tumba para poderla limpiar, asear, etcétera, etcétera, pero seguramente, pues, recuerden, aquí se va a colocar un cuerpo humano fresco, que empieza su proceso de descomposición, y por lo tanto, pues, seguramente durante varios años va a permanecer sellado este edificio, esta estructura, porque, pues, obviamente, uno sabe que la descomposición del cuerpo humano genera toda una serie de fenómenos que tienen que ver con el olor, la pudredumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, pues, obviamente, se busca no perturbar, es decir, no son espacios que son comúnmente visitados, son espacios que son totalmente privados, es la última morada de alguna persona de muy alto nivel. Insisto, esto es fundamental. Y el otro tema que creo yo que es importante entender, aunque no es muy difícil de comprender, es que, regreso a esta imagen, por eso, cuando uno va a entrar a la tumba, tiene que entrar a la tierra. Ustedes aquí pueden ver claramente. Este chico tiene la mitad de las piernas abajo del nivel de la plaza y la mitad del cuerpo hacia la cabeza afuera. Es decir, simbólicamente, cuando uno va a entrar a una tumba en Oaxaca, está entrando al espacio de los muertos. Los muertos, digamos, hay muchos niveles y hay muchos lugares a donde vamos, pero cuando nuestro cuerpo fallece, usualmente se coloca bajo la tierra y es una manera de enviarlo a su viaje a través del inframundo y ya dependiendo de las características de la muerte del personaje, pues él ascenderá, digamos, su alma, se va a desprenderá de su cuerpo y esta alma, por decirle ese nombre, no es necesariamente el concepto católico del alma, pero esa esencia del ser humano va a ir o irá al cielo o al inframundo que le corresponda, dependiendo de la muerte. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el mundo acuático de las deidades del agua, en el centro de México le llamamos Tlaloc o Cocijo en Oaxaca, que tiene un mundo paradisiaco al que van todas las personas que fallecen por causas relacionadas con el agua, es decir, personas ahogadas, los no natos que mueren en el vientre de las mamás, personas que fallecen por inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente, pues hay una importante relación entre el inframundo y la muerte, evidentemente. Sin embargo, los guaxaqueños, los apotecos y mixtecos, pues llevaron esta arquitectura y esta forma de construcción de las tumbas a niveles pues muy espectaculares. Por ejemplo, ustedes aquí pueden encontrar una de las formas más pues hermosas, vamos a decirlo de alguna manera, de tumbas y son las tumbas con forma de cruz. Ahorita regresaremos a a a esta a este tipo de tumbas. Esta está en la en la ciudad de Mitla, en en el centro de Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca, pero estas son digamos tumbas que lo que están buscando es, por ejemplo, generar un espacio donde se va a dejar a un cuerpo, pero los nichos y otros muertos se pueden dejar en las otras, las otras espacios de las cruces. Por lo tanto, es, digamos, un espacio multiusado, no, no solo Hola, hola, perdón, me parece que ya ya regresamos. Disculpen ustedes que aquí tuvimos un pequeño contratiempo de de internet, pero me parece que ya estamos en orden, ¿verdad? Bueno, entonces les decía yo, básicamente estas tumbas funcionan o se utilizan para dejar diferentes muertos, dejar diferentes espacios y poder reutilizar esta tumba en diferentes diferentes formatos. Y esto pues insisto, habla además, insisto, de esta variabilidad que se encontraba relacionada con el mundo de la muerte y las tumbas de Oaxaca. El problema más grande que nosotros tenemos, básicamente, ustedes lo están viendo en este momento en su pantalla, es que hay un gran saqueo, hay un número muy importante de tumbas en el estado de Oaxaca, esto lo sabe la población, lo ha visto, lo puede aprender, visita los sitios arqueológicos y se da cuenta. Y además, pues yo mismo, por ejemplo, les estoy dando, vamos a decir, un tip, ¿no? Las tumbas, por ejemplo, se encuentran dentro de los patios. Entonces, los saqueadores fácilmente pueden acceder a estos espacios, fácilmente los pueden identificar y entonces, pues, encontramos usualmente una problemática importante que tiene que ver con el saqueo. Sin embargo, la gente en Oaxaca tiene afortunadamente un gran orgullo por su pasado y entonces también hay una importante defensa del patrimonio arqueológico y entonces, pues, estamos en una constante lucha para evitar el saqueo, pero también para promover la protección del patrimonio. Aquí ustedes pueden ver a un grupo de conservadores del Instituto Nacional de Antropología trabajando al interior de una tumba. Aquí pueden ustedes ver, les decía yo, el tamaño de la tumba. Ninguno de ellos se puede parar. Tienen que estar agachados, básicamente. Y como pueden ver ustedes, pues, la altura, en el caso de, por ejemplo, el señor de sombrero que se encuentra aquí, pues, básicamente debe ser de unos 80 centímetros de altura, cuando más. Lo cual hace, pues, obviamente que no sean espacios como para visitar, no sean espacios para estar dentro de los seres humanos, son espacios particularmente determinados para el descanso de los muertos. Y es una arquitectura recreada a partir de la escala del muerto. Es decir, el muerto está acostado y se podría, digamos, incorporar sentándose y cabría adentro, pero no puede pararse. Incluso, y todas las personas que van a dejar el ajuar funerario al interior, tampoco pueden entrar de pie completamente, es decir, tienen que estar de rodillas o sentados al interior para poder dejar todos los elementos que van a acompañar a esta, que van a dejar, que van a acompañar al que ha fallecido. Esto, esta imagen que ustedes ven, es una iniciativa importante que sucede en Oaxaca porque hay un grupo de filántropos muy, digamos, de amigos del patrimonio, por decirles de alguna manera, que están invirtiendo una importante cantidad de dinero en la protección de este patrimonio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el Instituto Nacional de Antropología no tiene la capacidad real de poder atender todo esto. Estos proyectos de conservación son muy lentos, son esto, por ejemplo, que ustedes ven, que están trabajando, hay que limpiar, hay que inyectar las grietas, hay que ribetearlas, es decir, ponerles pastas para que no se sigan degradando, hay que cuidar la pintura, hay que después ponerle materiales de producción y esto cuesta mucho dinero. Entonces ahora hay un grupo encabezado por el ingeniero Harpelú, que es, pues antes era, imagínense, el dueño de Citibanamex, del banco Banamex, hace muchos años que lo vendió y ahora se ha dedicado, pues, a invertir su dinero en la remodelación, el mejoramiento del patrimonio histórico. Obviamente es lo que nosotros llamaríamos gentrificación. Están haciendo que Oaxaca sea un lugar más popular, un lugar mejor cuidado, un lugar con mejores espacios y, evidentemente, un lugar que se está haciendo más caro. Pero, en algunos aspectos positivos, pues se está invirtiendo bastante dinero en la conservación de estos espacios. Estas, en particular, son trabajos realizados, si no me acuerdo, cerca del Valle de Suchiquitongo, donde se encontraron varias, el municipio, los pobladores encontraron varias tumbas cercanas, varias tumbas juntas, y decidieron contactar a alguien para que los ayudara a protegerlas. Uno, hoy en día, no las puede visitar, pero ya han sido intervenidas y han sido protegidas para que, por lo menos, los siguientes décadas, estos edificios no tengan una gran desintegración, no vayan perdiendo más elementos, y se conserven, que es a final de cuentas lo que nosotros buscamos. Pero de esta tarea hay muchísima, y la tarea en general, pues todavía no se acaba, y difícilmente se va a acabar, porque hay una gran cantidad de patrimonio en el estado de Oaxaca, es de hecho, uno de los estados donde solamente podemos trabajar por su enorme cantidad de montañas, solamente trabajamos en áreas muy específicas, y aún así, hemos encontrado miles de sitios arqueológicos que todavía requieren de ser investigados. Piensen ustedes que en Oaxaca, más o menos, si no mal recuerdo, hay 11 o 12 sitios arqueológicos abiertos al público, pero en general, nosotros sabemos que hay varios cientos, si no es que si me acuerdo, que hay un par de miles de sitios arqueológicos registrados en el estado de Oaxaca. Mucho que hacer, lamentablemente, pues es un estado de los más pobres de nuestro país, y pues destinar recursos al presupuesto estatal de cultura, pues es a veces difícil, y en el presupuesto federal, pues todo México tiene una gran cantidad de recursos arqueológicos, así que pues hay que tratar de aprovechar el poco dinero que hay para poderlo utilizar apropiadamente. En esta segunda parte, lo que nosotros vamos a querer platicar con ustedes, y tiene que ver ya con casos específicos de tumbas que han sido encontradas, que han sido exploradas, y que...